al nuevo del tiempo, en la calle. The Podmaker. Texto 1x1. De tu mística boca he descubierto, levántate y anda, de agua oscura, en vuestras plantas plantaciones de preceptos, la súbita canción suspendida, de un barco, a buscar sus mejores, y a mí el obedecer a tus mandados, míralas el rey, nosotros, desterrados, tú, sin pena, solo vive quien mira. Ante mí estás, sí, me digas cómo te llamas, inquietudes de pájaro, de oración una cueva, el cabello del guante, tantas veces como pude. Blando y ágil, pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, como canta la zumaya, es una mujer educada, viva su memoria eterna. Ni que empiece a las horas un día nuevo, sus pasos desiguales, mi cabaña de paja, y por los melenudos hijos de la bohemia. Y muertos apilando, contestó altivo y sereno, para todos la sátira infamante, los dedos para el trabajo, con látigo y sumisa, pasiva y compasiva. Que agonizan en mi voz, mi dicha aquella y esta mi firmeza, para algún regalo de un 7 de julio, sangre color de amaranto. Que usurpa a la luna su trono de luz, a tu alma, una gracia invernal las upas nuestras, no llora por haberle amor llagado. Y apenas me acuerdo ya de ti mañana, pasó, entre llantos prolijos, que me tropecé con doscientos cadáveres, con polítromos primores, dorar la hermosa. Cisne o ganso, hay un pozo salvaje al fondo de ti mismo, tras la ventana obstruida por la arena, suene en mi torpe oído. Lo que sucede en mí tendrá lugar, no hay nada más triste, resuelta y firme gritó, en la despedida más breve, bajo un árbol. De ello encima impuso, en el seno poderoso, en cada nuevo invierno, hoy tenemos que sufrir, hace que la luz huya de sí misma, de exo cuidados ajenos, tu cuerpo de veinte años entre la roja seda, yo mismo no sé si corre, y mujeres inocentes, opaca y deslucida. Y la muerte ya no existirá, cuando abajo mirando, de puro júbilo, insatisfecho con lo que me queda, cayó temblando de pasión ante ella. Perfumada de amor y recuerdos, vi descender hacia mis, cansada de soñar, para esperar el futuro como un caballo que se, viste en limonero. Noche y noche, pues con razón me querelló, y de la paga, y sólo tiene zarpas para el que lo espía, cólera, amor, ternura. Fin. Texto generado por Textos en Español.